Nuevo video en el especial Semana de la Nostalgia What's up, ¿qué pasó? Bienvenidos a una nueva edición de El Pro, El Nú y Yo Dios santo, hace 200 millones de años que no está esta sección en el canal Pero esta vez con la temática de Mañitos Paisa Repintas Espero que lo disfruten un montón, yo la verdad disfruté bastante en hacerlo Lo importante es que se caen de risa Y antes de comenzar he de recordarles que Si tu falta resbalde los videos no te avisa Así que suscribite y activa la campanita Notificaciones, dale click a guardar Todos mis videos nunca te perderás No sé, a ver si así se suscriben y activan la campanita Porque YouTube es una mierda Arranquemos con El Pro, El Nú y Yo en Isaac ¿Qué carajos? Pero flaco, es tu primera partida en ese ¿Cómo mataste a Delirium? No lo entenderías Pero por matarte a Delirium te dije primero No lo entenderías Increíble A ver ¿Cómo llevo allá? ¡¿Cómo llevo allá?! ¡Hay cositas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Pero! ¡Dame! ¡Dame respiro! ¡Para! ¡Aaah! ¡Aaah! Ok Acá está El monstruo Familiar Me convence Tuki Acá está ¿Qué es eso? ¿Por qué simplemente no lo ahorro Si tu primera partida Yo siempre en ese ¡Dame! Y el desafío ¿Dónde está? Después de 250 partidas Creo que ya estoy en plena forma De enfrentarme al boss Se ve Se ve fácil Se Ok ¡Ay! ¡Qué fe! Pasedito ¿Cómo que me diste la concha? ¿Cómo que me diste la puta que te parió? Si vos sos re fácil ¡Hijo de puta! ¡No! Ok Veamos de qué va el reto Ok Entiendo Juego con ello Vamos a probar los reto ¿Qué? ¡Aaah! Pero Pero ¿Pero qué? ¿Cómo mierda? ¡Se supone que pase esto! ¡No te pede! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Pero! ¡No me chases! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Reviví! ¡Mira, mira! ¡Ahora va más lejos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no es como antes que me perseguí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! A ver ¿Qué onda con este reto? ¿En serio? ¡Aaah! ¡Qué paja, boludo! ¡Concha de tu madre! ¡Qué paja, boludo! ¡Aaah! Primera parte del cuchillo Tuki Segunda parte del cuchillo Tuki Escapar Destruir a Mother Tuki Deberían agregar A una tercera fase ¿Cómo mierda se hace eso? ¡Aaah! ¡No, en serio! Bueno Esto está interesante ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Dónde me asentaste! ¡Ahora! ¿Quién sos vos? ¡Corre! ¡Corre, abuelito! ¡Esa! Eh, eso no Así que agarramos ¡No! ¡No! ¿Por qué? Tenía que agarrar esto ¡Hijo de puta! No sirve para nada encima Solamente tengo las desventajas Que se me pegan Mientras cargo el briston ¡Me te detrasporto! ¡Oh! ¡La he hecho a buscar! Eh ¿A tu casa, Mother? ¿Salió a tu casa, Mother? Me tenía que tirar acá ¡Oh, ya está! ¡Oh! ¿Qué? 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 ¡Pero! ¡Le acabo de tirar la chau a Oscar! ¡Le acabo de tirar la chau a Oscar! ¿Qué es eso que me...? No ¡No! ¡No me jodas! ¡Me tiré la chau a Oscar! ¡Y me tiró un ataque! ¡Le tiré la puta a chau a Oscar ¡Y me dio un ataque! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡No es la concha de tu madre! Espero que les haya gustado mucho este video Que les agradecería mucho que les dejes un like Y lo compartas con tus amigos Dejame un comentario para el algoritmo Suscríbete si estás nuevo Hacete miembro del canal Y ayudame en Cafecito.app Que ando pobre Por fin